Hola, muy buenas. Vamos a hacer un vídeo básico simplemente para algunas dudas que me han preguntado. Entonces, bueno, a ver qué os parece esto. Bueno, una de las cosas es cuando no tenemos ratón... Bueno, cuando no tenemos ratón, no. Cuando no tenemos teclado numérico para las vistas es un coñazo. Entonces, una de las maneras de poder funcionar es con el botón central del ratón apretamos y movemos la vista así. ¿Vale? Si una vez que empecemos a hacer así apretamos a alta, automáticamente cada vez que pasemos por uno de los ejes coordenados, fijaros que se centra en la vista. De manera que tenemos todas las vistas que podríamos tener con el teclado numérico sin necesidad de utilizarlo. ¿Vale? El problema que se queda de esta manera. Esto se llama... Estamos en perspectiva. Tenemos que tenerlo en modo ortogonal. Para eso, claro, necesitamos acceder al 5 del bloque numérico, que sería para tenerlo así, en ortogonal. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es que en estos menús, este menú que tenemos aquí, sale con la letra T y este menú sale con la letra N. ¿Vale? Y aquí tenemos muchas opciones interesantes. Y como veis, aquí tenemos varias pestañas. Por ejemplo, aquí para crear aparecen todas las cosas que podemos crear con Alt A. Que es una de las cosas que sobre todo la gente nueva se puede quejar. Pues casi todo aparece en estos menús. Por ejemplo, como meter un plano, un cubo, un cono, un toro. Si metemos, por ejemplo, un toro, todos los objetos que metamos se van a meter en el cursor. Por tanto, cuando apretamos con el botón izquierdo del ratón en algún sitio y le damos al toro, se crea el toro donde hemos metido el cursor. O sea, que hay que tener cuidado donde ponemos el cursor. Y nada más que hacemos eso, bueno, si pinchamos aquí, como veis, justo aparece una doble flecha. Si apretamos con el botón izquierdo, esto lo podemos ampliar. ¿Vale? Igual aquí. ¿Vale? Como veis, nada más que hemos metido el toro, nos aparecen todas las opciones del toro. Que una vez que empecemos a manipular el toro pasando al modo edición, por ejemplo, no desaparecen. Entonces, estas opciones las tendremos solo al principio. Pinchando justo en el borde, podremos ir cambiando las ventanas. ¿De acuerdo? ¿Y qué más cosas? Bueno, aquí como veis, podemos meter texto, podemos meter armaduras para nuestros personajes. Lattice, vacíos, que ya veremos o ya aprenderéis para qué sirven. Curvas Bacer, que también las aprenderéis. Podemos meter un mono. ¿Vale? Y aquí tenemos tools. En tools tenemos trasladar, rotar, escalar y mirror. Esto son las transformaciones básicas que hacemos con G, S, U, R. ¿Vale? Si no nos lo aprendemos, pues lo tenemos aquí. Rotar, trasladar, rotar. Rotamos según la vista, eso sí. ¿Vale? Escalar, también escalamos. ¿Vale? Aquí tenemos para hacer smooth, flat. Y en algún sitio, creo yo, lo que pasa es que no recuerdo dónde, teníamos para ver todas las vistas. Esto lo vi hace tiempo y no sé si estaba por aquí o es posible que sea algún addon que nos añada aquí las vistas con un addon. Entonces no nos haría falta el teclado numérico. A ver, relaciones, create, vale, lámparas, física, nada, gris pencil. Pues nada, de momento aquí no aparece nada más sobre las vistas. View. Ah, mira, aquí están. ¿Vale? Si no tenemos el teclado numérico, también podemos venir aquí a View y como veis, vista izquierda, vista derecha, vista top y también vista de cámara. Podemos ir cambiando y podemos cambiar de perspectiva a ortogonal. ¿Vale? Esto es vista ortogonal. Y esto es vista perspectiva. ¿Vale? Entonces, con el truquito de mover y con el alt podemos pasar a las diferentes vistas y siempre nos vamos a View y la ponemos ortogonal. Y cuando la ponemos ortogonal cambiamos y fijaros que una vista, otra vista, otra vista, otra vista y otra vista. Tenemos todas las vistas con el ratón, botón central del ratón y con alt. Y, o si no, con el menú View. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado y es un poco tontería y para ver algunas de las dudas que habían planteado aquí en un grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!